Chivas Rayadas del Guadalajara no pudo vencer como visitante a un equipo que se mostró siempre superior, al Seattle Sounder, esto dentro de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones con CACAF. En un estadio dividido, el Century Line, en Seattle, Estados Unidos, al Guadalajara, no le valió el apoyo de cientos de connacionales que se dieron cita para apoyar al equipo considerado como el más mexicano y perdió 1-0 con la anotación al minuto 78 de Dempsey del Seattle. Para Noticial.mx, Sandra Ballesteros.